Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board que contiene el PIC 16F18855. En este tutorial vamos a aprender a cómo configurar las entradas digitales de esta tarjeta o de este microcontrolador. Para lo cual, para el ejemplo, vamos a encender o apagar el LED que tenemos aquí cada vez que presionemos el pulsador. Esto quiere decir que cuando el pulsador esté presionado, el pulsador S2 que está integrado aquí, el LED se va a apagar y si es que el pulsador deja de ser presionado, el LED tiene que permanecer encendido. La programación la vamos a realizar en MPLAB utilizando la aplicación MCC, que es el Microchip Code Configurator. Entonces desde MCC vamos a configurar la entrada digital para habilitar el pulsador y de esa manera poder controlar el LED. Entonces voy a presionar en este momento el pulsador y vemos que al presionarlo el LED se apaga. Si yo dejo de presionar el pulsador, el LED se va a encender. Voy a volver a presionar el pulsador, el LED se apaga. Si lo suelto, el LED se enciende. De esa manera estamos corroborando de que el programa se esté ejecutando correctamente. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático de esta tarjetita para posteriormente configurar el programa desde Code Configurator. Estamos en Proteus y este es el diagrama esquemático que vamos a encontrar en nuestra tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board con el PIC 16F18855. Bueno, este es el diagrama esquemático reducido pues porque tenemos más periféricos en la tarjeta. Pero para nuestro interés y para la evaluación de este proyecto vamos a hacer uso del pulsador que tenemos en la placa. Este pulsador que está identificado con la etiqueta S2 está conectado a una resistencia de 10 kOhm la cual está en una configuración pull up. Quiere decir de que la resistencia siempre está siendo energizada con 5 voltios de la fuente. Si en serie tenemos al pulsador que está conectado a tierra. Entre la resistencia y el pulsador vamos a conectar o está conectado físicamente el pin RA5. Y como estamos en la configuración pull up podemos apreciar que constantemente el pin RA5 del microcontrolador está recibiendo un 1 lógico o los 5 voltios directos de la fuente. Es por eso que aquí yo he colocado un logic state indicando de que el pin RA5 mientras que el pulsador está normalmente abierto recibirá un 1 lógico. Pero si cerramos el pulsador y lo mantenemos cerrado el pin RA5 estará recibiendo un 0 lógico. Si lo suelto seguimos recibiendo el 1 lógico. Bueno acabo de decir de que el pulsador está conectado al pin RA5 y también tenemos los cuatro LEDs que están en la placa. Estos LEDs están conectados mediante resistencias limitadoras de corriente a los pines RA0, RA1, RA2 y RA3 respectivamente. Adicionalmente en la placa de desarrollo también contamos con un pulsador perdón con un potenciómetro. Este potenciómetro es de 10 kilo ohms y está conectado mediante una resistencia de 1 kilo ohm al pin RA4. Quiere decir de que podemos configurar el pin RA4 como entrada analógica para nuestro proyecto. Y también cabe mencionar de que tenemos el pulsador de reset o master clear que está conectado al pin RA3. Esto también físicamente. Sí entonces este es el diagrama esquemático que vamos a utilizar en nuestra tarjeta de desarrollo o bueno que ya está montado en la tarjeta de desarrollo. Nosotros vamos a encender y apagar el estado de LED conectado al pin RA2 cada vez que presionemos o dejemos de presionar el pulsador S2. Ahora sí vamos a pasar a ver lo que es la programación en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 y la API MCC o Microchip Code Configurator. Ya estamos aquí en el IDE de MPLABX. Estoy utilizando la versión 6.2 y vamos a hacer la programación para la configuración de la entrada digital utilizando el pulsador de la placa Express Evaluation Board. Lo primero que vamos a hacer como ya vimos en el vídeo anterior es dirigirnos a File, luego a New Project, aquí elegimos Application Projects, le damos Next, seleccionamos el PIC con el cual vamos a trabajar que en este caso es el PIC 16F18855, lo seleccionamos, aquí en Tools le podemos dar a Simulator y le vamos a dar en Next, esperamos y elegimos el compilador o la versión del compilador DXC8 con la cual vamos a trabajar, en este caso es la 2.46, luego le damos Next, aquí seleccionamos una carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto, en mi caso se va a llamar Entrada Digital, Entrada-Digital, ¿Sí? Entonces creo la carpeta y el proyecto también se va a llamar Entrada-Digital, Entrada-Digital y le damos en Finished. Listo, como yo estoy trabajando con la versión del MPLAB 6.20, después de cargar nuestro proyecto, el MPLAB nos va a abrir automáticamente el Code Configurator, por eso se está cargando de manera automática, ya no es necesario hacerle clic al icono del MCC, ya que este se abre de forma automática para la versión 6.20, entonces esperamos a que se abra la API y luego seleccionamos el tipo de MCC que deseamos configurar, en este caso yo voy a utilizar la versión clásica, así que le damos en Select MCC Classic, esperamos y le damos en Finished, termina de cargar y nos tiene que mostrar la interfaz del MCC, esperamos un instante más a que termine de cargar la interfaz o ventana del MCC. Bueno, aquí ya tenemos la ventana del MCC, vamos a primero cambiar el empaquetado de nuestro microcontrolador, como estamos utilizando un empaquetado de montaje superficial de la placa Express Evaluation Board, vamos a seleccionar el QFN28, que es este el que tenemos ya en pantalla. Bueno, como en el video pasado ya habíamos aprendido a configurar el oscilador interno, vamos a trabajar otra vez a 32 MHz, entonces deslizamos en esta parte de aquí, elegimos el oscilador o la frecuencia interna del oscilador con multiplicador PLL por 2, y ya tenemos seleccionados los 32 MHz. Sí, no vamos a hacer nada más allí, y ahora vamos a configurar nuestra entrada digital. Entonces nos vamos a Pin Module, y aquí abajo en Pin Manager, tenemos que ubicar el pin al cual está conectado nuestro pulsador, y como ya les había explicado en el diagrama esquemático en Proteus de la tarjeta Express Evaluation Board, sabemos de que el pin físico que tiene la etiqueta S2 está conectado al pin RA5, por ende debemos configurar el pin RA5 como una entrada digital. Para esto nos ubicamos aquí en el puerto A, elegimos el pin RA5, y nos vamos a la opción Input, entonces ubicamos la columna RA5 con la fila Input, y le hacemos un clic. De esa manera ya tenemos configurado el pin como entrada digital, y vamos a habilitar los LEDs, los cuatro LEDs que tenemos en la placa, que como ya hemos visto también en el diagrama esquemático en Proteus, estos LEDs están conectados a los pines RA0, RA1, RA2 y RA3. Entonces ubicamos esos pines en las columnas, la columna 0 del puerto A, columna 1, columna 2 y columna 3, y nos vamos a la fila de salidas de Output. Entonces le damos un clic al RA0, RA1, RA2 y RA3, y de esa manera estamos configurando los cuatro pines del puerto A menos significativos como salidas digitales, y el pin RA5 como entrada digital. Ya no es necesario entrar a los registros TRIs, recordemos que en videos pasados estábamos trabajando en la programación desde el compilador de XC8, en el cual teníamos que configurar los registros TRIs, tanto de los puertos A, B, C y D. Si es que colocábamos los bits del registro TRIs a 0, estaríamos configurando una salida. Si es que configuramos estos bits a 1, estaríamos configurando el pin como entrada. Sin embargo, aquí en MCC, el programa nos ahorra, o la aplicación nos ahorra el tiempo de programación de estos registros, ya que lo hace de manera automática. Entonces nos vamos aquí arriba, y vamos a cambiarle de nombre a... Vamos a cambiarle de nombre a los pines que hemos seleccionado como salidas digitales, que son los LEDs. Le voy a dar otra vez el nombre de LED1 para el pin RA0, LED2 para el pin RA1, LED2 para el pin RA2 le vamos a dar el nombre de LED3, y para el pin RA3 le vamos a dar el nombre de LED4, ya que allí están conectados nuestros LEDs. Y el pulsador que se va a conectar al pin RA5 le vamos a dar el nombre de pulsador. Sí, pulsador. Listo. Ahora vamos a deshabilitar las entradas analógicas de estos pines, ya que no vamos a utilizar el conversor analógico digital. Y efectivamente tenemos configurados como salidas a los 4 LEDs, y como entrada al pulsador. Sí, no vamos a hacer nada más aquí. Eso sería todo en cuanto a la programación o configuración desde MCC. Ahora le vamos a dar a la opción aquí en Project Resource a Generate. Le damos en Generate. El programa se tiene que generar automáticamente desde MCC, y corroboramos de que este ya se generó, pues aquí abajo nos aparece el mensaje Generation Complete. Listo. Ya no tenemos que hacer más como ya había dicho en MCC, así que vamos a cerrar la API dándole clic al icono del MCC. Le hacemos un clic y nos saca del aplicativo. Luego nos vamos aquí a la izquierda a Project y corroboramos de que en Source Files esté nuestro main.c, que es el programa principal. Le hacemos doble clic y efectivamente aquí está nuestro main.c. Vamos a borrar estos comentarios, ya que no nos sirven de nada para este video. Todos los comentarios los vamos a sacar, ya que nos ocupan espacio, no de memoria, sino espacio aquí en nuestra interfaz de programa, o nuestra ventana donde estamos programando. Recordemos de que los pulsadores, perdón, los comentarios no ocupan memoria de programa, pero los vamos a borrar para que no nos distraiga. Listo. Entonces ya estamos en el void main, o el aplicativo o programa principal para configurar la entrada digital del pulsador conectado al PIN RA5. Nos vamos aquí a Header Files, al archivo de cabecera, y vamos a seleccionar el PIN Manager para ver las macros que tiene preparada para nosotros el MCC, o que ha generado el MCC. Apreciamos de que tenemos macros y definiciones para el LED 1, el LED 2, el LED 3 y el LED 4, ya que estos LEDs los hemos configurado como salidas digitales y les hemos dado estos nombres. Pero también se nos añade el pulsador que está conectado al PIN RA5. Entonces también tenemos definiciones y macros para trabajar con el pulsador. A ver, ¿qué macro vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta macro de aquí, que dice pulsador-get value, para poder leer el estado del pulsador de nuestro PIN RA5. Así que vamos al programa principal otra vez. Y lo que vamos a hacer aquí es una condicional IF y vamos a colocar dentro pulsador-get value. Get value, abrimos y cerramos paréntesis ya que se trata de una macro y vamos a preguntar por el estado del PIN. Recordemos que nuestro PIN está asociado con una resistencia pull up, por ende vamos a preguntar si esta es igual a cero. Cuando es igual a cero, quiere decir que nuestro pulsador ha sido presionado. Y si es que esto se cumple, entonces dentro de nuestra condicional vamos a hacer que el LED conectado o el LED 2 conectado al PIN RA2 se encienda. Entonces haremos lo siguiente. Colocaremos LED 1, LED 2, no, LED 3. Vamos a encender LED 3. Colocaremos entonces LED 3, guión bajo y era set height, ¿cierto? La macro que íbamos a utilizar para encender nuestro LED. Abrimos y cerramos paréntesis ya que se trata de una macro y vamos a utilizar ahora un else. El else recordemos que es la contraposición del if. Si es que no se cumple el if, entonces se cumplirá el else. Eso quiere decir que si el pulsador no ha sido presionado, entraremos al else. Y aquí vamos a... No, miren, aquí me estoy equivocando porque inicialmente nuestro LED va a estar encendido. Entonces tenemos que apagarlo, ¿cierto? Cada vez que presionemos el pulsador. Entonces le damos LED 3, set low para que lo apague. Y aquí, una vez que nosotros dejemos de presionar el pulsador, el LED se tiene que encender. Así que aquí le vamos a poner LED 3, guión bajo, set high, ¿cierto? Entonces le pondremos set high. Abrimos y cerramos paréntesis y ahora le vamos a dar a construir el programa. Vamos a construir nuestro programa y que se genere nuestra extensión .hex. Esperamos y apreciamos de que sea compilado correctamente. Vamos a recapitular entonces lo que hemos hecho hasta el momento en el código. Lo que estamos haciendo es el uso de una condicional if, ¿sí? Y entonces mediante la macro get value vamos a capturar el valor del estado lógico de nuestro pin RA5. Si es que el pulsador fue presionado, entonces el pin se va a cargar con un cero porque recordemos de que el pulsador tiene asociada una resistencia pull up de 5, perdón, de 10 kilo ohms, la cual va a estar recibiendo 5 voltios o uno lógico cuando el pulsador no esté presionado. Pero cuando lo presionemos, como hemos visto en la simulación en Proteus, al colocarle un logic state, notábamos de que al pulsador, cuando el pulsador era presionado, recibíamos un cero. Entonces, cuando recibamos un cero o el pulsador sea presionado, nosotros vamos a apagar el LED conectado al pin RA2 para lo cual vamos a hacer uso de la macro set low y vamos a apagar el LED 3, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la condicional else para que si es que no fue presionado el pulsador, quiere decir que el pulsador está en posición normal o normalmente abierto. Si no es presionado, entonces el LED conectado al pin RA2 tiene que estar a nivel alto o encendido. Esto mediante la macro set high. Sí, entonces vamos a cargar nuestro programa en la placa para lo cual tenemos que seleccionar en dónde hemos guardado nuestro programa, ¿sí? Entonces, mi programa estaba guardado en la carpeta entrada digital. Luego nos íbamos a disk, después de disk a default, después de default a production y en production aquí tenemos el .hex de nuestro proyecto el cual vamos a copiar en la placa para lo cual tengo que abrir la placa y aquí voy a pegar el archivo .hex. Voy a reemplazar el archivo anterior y este ya fue cargado en la placa. Entonces, aquí tenemos el pulsador y el LED, ¿no? Inicialmente el pulsador está encendido ya que no hemos presionado el LED. Ahora voy a proceder a presionar el LED, el pulsador, perdón, y vemos que el LED se apaga mientras el pulsador esté presionado. Si en este momento yo suelto el pulsador, el LED se vuelve a encender, ¿sí? Voy a volver a presionar el pulsador, se apaga el LED. Si suelto el pulsador, se enciende el LED. Así que puedo estar presionando y soltando, presionando y soltando el pulsador y vemos cómo va conmutando el estado del LED. Ahora vamos a hacer la misma programación, pero esta vez sin utilizar las macro. Entonces regresamos al IDE de MPLAB X y vamos a cambiar nuestro programa, ¿no? Entonces ya no vamos a usar la macro, sino directamente el registro, ¿no? Recordemos que para preguntar por los estados lógicos de entradas utilizamos el registro PORT, PORT, en este caso del puerto, del puerto A. ¿Qué bit? El bits punto, nos referimos al bit RA2 porque allí está conectado el LED 3, ¿no? Entonces, si es que el pulsador... No. Vamos a preguntar por el pulsador y el pulsador está conectado al pin RA5. No nos olvidemos de eso. El pulsador está conectado al pin RA5. Si es que el pulsador fue presionado, ahora vamos a cambiar estado ya no solamente al LED 3 o al pin RA2, sino a todo el puerto A. Entonces vamos a hacer que el puerto A, LAT A, sea igual a... Lo vamos a apagar, ¿cierto? Igual a cero. Entonces se va a apagar todo el LAT A o todos los LEDs van a estar apagados cuando el pulsador esté presionado. Y si es que el pulsador no ha sido presionado, entonces que todos los LEDs estén a nivel alto. Entonces colocaremos LAT A. A igual a cero F. Y de esa manera estamos colocando a nivel alto los cuatro LEDs. Volvemos a construir nuestro programa. Si nos vamos al icono de aquí, terminemos que construya y vamos a volver a construir aquí el programa principal. Se está construyendo. Y la construcción nos indica... Bueno, todavía no terminó de cargar. Ya terminó de cargar que la construcción fue satisfactoria, ¿no? Entonces de la misma manera nos vamos a la carpeta donde tenemos guardado nuestro proyecto. Vamos atrás. Luego nos vamos a Production. Aquí seleccionamos el archivo .hex. Lo vamos a copiar y lo pegamos en nuestra tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board. Copiamos, reemplazamos el código anterior. Este ya se copió y apreciamos que ahora están encendidos los cuatro LEDs. Porque hemos modificado el programa y está bien, ¿no? Si es que el pulsador no fue presionado, quiere decir que los cuatro LEDs se tienen que encender. En este momento voy a presionar el pulsador y mientras que el pulsador esté presionado, los LEDs se apagan, ¿no? Si suelto el pulsador, los LEDs se vuelven a encender. Y de esa manera estamos apreciando que el programa se ejecuta correctamente. Voy a volver a presionar el pulsador que está conectado al pin RA2. Se apagan los LEDs, suelto el pulsador y estos mismos se encienden. Entonces puedo estar conmutando el estado de los LEDs, presionando y soltando el pulsador. Vemos que el programa se ejecuta correctamente y esta vez lo hemos hecho sin utilizar las macros que nos genera el MCC simplemente utilizando los registros de nuestro microcontrolador. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que este video les haya sido de ayuda. Lo pongan en práctica. Y por favor, les pido que se suscriban al canal, que dejen comentarios, le den like al video, compartan mi canal de YouTube. Y si es que tienen algún proyecto de electrónica, de programación de microcontroladores y necesitan asesoramiento, no duden en comunicarse conmigo. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.